Para mi compa Héctor, para mi compa El Arqui, Agustín Cazarrubias, vamos a la jugada amigos Allá para mi compa Oscar Guerrero, pura sierra pariente Ahí está la habitación amigos, anótele 29 de diciembre en esta plaza, Laberinto y Rancho La Candelaria de Federico Figueroa 10 torones, 10 torazos, 10 retos anunciados, ándele Y la Barbie, show, sexy, ándele pues ahí está compadre Vamos a la jugada, así que vaya preparándose compadre ¡Vámonos! Ahora paisano, y aquí viene la chuleta, y aquí viene la chuleta del Silpancingo Entre guerreros, vamos a ver la monta, Rancho el Tigre Se llama León de la Sierra, se llama León de la Sierra Allá para el compa Lalo, compa Cayán, puro queso el Terango Guerrero ¡Vámonos! Y aquí viene el chuletita, la chuletita del Silpancingo Allá para la raza de Mochi ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pariente! Y regresamos a la fiesta, amigos, ahí está la barra Los invitamos, tenemos cerveza bien fría Barra 1, chela bien fría Por ahí está también en la barra 2 Y más al rato, recuerde también, cadetes de Linares ¡Vámonos! Ahí le va, ingeniero Lalo Díaz Y vámonos pa'l ranchito ¡Échale! Allá para mi compa ¡Vámonos! ¡Aquí va la monta, amigos! ¡Aquí va la jugada! ¡Puro Guerrero! ¡Se llama rancho el Tigre! ¡Ahí le va, compa, Ramiro! ¡Ahí le va, pariente! ¡Ahí no más! Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ¡Abran la que lleva lupre, muchachos! ¡Ahora sí! Y aquí está Chuletita, se llama León de la Sierra Y viene con dedicatoria especial para Chulet, Chuletita de Chilpan 5 Para mi amigo Orbit Y arriba Mochi, Coaxlahuacán ¡Fuerta! ¡Agárrese, pelado! ¡Empezó la fiesta!